Música Te siento aquí Yo me entrego, me dejo Llevar por mi sentimiento Yo te deseo Muévete junto a mí Mujeres del barrio Te gusta encarnar Los hombres del barrio Yo te he visto hablar Come on Mujeres del barrio Te gusta hablar Los hombres del barrio Yo te he visto hablar Para arriba, para abajo Tú me miras, tú me tocas Con el ritmo sushi samba Yo me voy a golpe loca Para un lado, es para el otro Yo no bailo, chavoso Por aquí, es para allá Este ritmo, chavoso Sushi samba Todos bailan ¿Muévete? Sushi samba Todos cantan ¿Otra vez? Sushi samba Todos bailan Múmero Sushi samba Todos cantan Viva, viva el amor Siente Ritmo latino Viva Viva el amor Locura, pasión de verdad Viva, viva el amor Siente Ritmo latino Viva, viva el amor Locura, pasión de verdad Con una mano en mi cintura Deja que mueva, mueva, mueva Eso, 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 eso es lo que quieres de verdad Y conmigo bailar y bailar toda la noche Eso, 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 eso es lo que quieres para gozar Con una mano en mi cintura Deja que mueva, mueva, mueva Eso, eso, eso es lo que quieres de verdad Y conmigo bailar y bailar toda la noche Eso, eso, eso es lo que quieres para gozar Con una mano en mi cintura Deja que mueva, mueva, mueva Eso, 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 eso es lo que quieres de verdad Y conmigo bailar y bailar toda la noche Eso, 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 eso es lo que quieres para gozar ¿Qué, qué, qué, quéuyo? ¡Woo! ¡Gracias!